El Resplandor es, sin duda, una de las películas de terror más queridas y mejor reconocidas de todos los tiempos. Para muchas personas, los fantasmas son la parte más aterradora de la película, y para los experimentados en películas de terror, lo es el mismísimo Hotel Overlook. Pero, la parte más aterradora puede no ser la que piensas. Muchas películas de terror parecen perder su impacto con el tiempo. Muy pocos hoy en día, por encima de la edad de la escuela primaria, encontrarán mucho que temer en las películas de terror de Universal de los 30 y 40, a pesar de la reputación que tienen como clásicos innovadores. Y hay varias razones, incluyendo la ampliación evolutiva de lo que se considera aceptable en la cultura popular, la insensibilización de los espectadores ante cosas que eran chocantes antes, y así sucesivamente. Independientemente de lo que se esconde detrás de este fenómeno, el hecho es que a lo largo de 40 años, El Resplandor ha mantenido su reputación como una de las películas más aterradoras, y se puede decir que esta reputación sólo ha crecido a lo largo del tiempo. Gran parte de su éxito se debe a la forma en que la película juega con el espacio físico, un enorme, tranquilo y vacío hotel que tal vez no esté tan vacío como parece. El miedo que todos experimentamos en un edificio grande y vacío de que cualquier cosa puede estar al acecho a la vuelta de la esquina, se hace muy real cuando Danny gira en una esquina con su triciclo y se encuentra con las fantasmales gemelas Grady, posiblemente el momento más icónico de una película llena de imágenes icónicas. Pronto el Overlook se llena de fantasmas, camareros apareciendo de la nada, personas con cabezas sangrantes, fiestas llenas en donde deberían estar salones vacíos, mujeres desnudas que no son lo que parecen, y ya sabes, ese tipo del disfraz. La constante sensación de que cualquier cosa puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento, es algo que tiende a perdurar mucho más que cualquier susto barato. La sensación de dudar de tus propios sentidos y la ambigüedad de lo que debería ser la realidad son una gran parte del motivo por el cual El Resplandor sigue siendo la piedra cultural que es. El Resplandor plantea un montón de preguntas que no necesariamente se contestan en la propia película, al menos que lo veas de cerca o repetidamente. Y de hecho, lecturas profundas que discuten sobre lo que realmente trata El Resplandor son tan comunes que en realidad hay un documental sobre este fenómeno llamado Room 237, haciendo referencia a la habitación donde le pasa algo a Dani. Según el documental, El Resplandor es, a pesar de las apariencias, una película sobre el imperialismo estadounidense y el genocidio de los indígenas. -"El sitio se supone ser localizado en una tierra de burro indígena, y creo que en realidad tuvieron que repelar algunos ataques indígenas mientras lo construyeron." O, en realidad, es sobre el holocausto y ese genocidio. O tal vez es un recuento secreto del mito de Teseo y el laberinto del Minotauro. O quizá, lo más famoso, es la confesión secreta de Stanley Kubrick. ¿Sabías que si pasas la película hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, pasan cosas? Es mucho para digerir. Con todas esas interpretaciones conflictivas, al menos hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Esta es definitivamente una película sobre un hotel embrujado, ¿no? ¿No? Una estrategia relativamente común en la crítica de las películas de terror es preguntar qué es lo que realmente está pasando en la película si no hay nada realmente sobrenatural. El objetivo es descubrir la metáfora que hay detrás de la presencia sobrenatural y así llegar al significado temático de la película. Todo lo espeluznante y aterrador se convierte en el resultado de sueños, alucinaciones, rumores y leyendas urbanas. Si bien esto puede ser a menudo una herramienta útil para ver las historias desde un nuevo ángulo, no es universalmente útil. Dicho esto, tal vez no había fantasmas en el Hotel Overlook. La reseña de Roger Ebert de El Resplandor, por ejemplo, presenta una interpretación bastante común, que dice que todos los fantasmas de la película son visiones y alucinaciones de Jack y Danny. Pero si esto es cierto y los fantasmas no son nada, entonces ¿cuál es la verdadera amenaza para la familia Torrance? Si solo sabes una trivia sobre la adaptación de Stanley Kubrick de El Resplandor, quizás sea el hecho de que el autor, Stephen King, es famoso por odiarla. La odia tanto que la hizo rehacer como una miniserie de televisión a mediados de los 90, protagonizada por la cuarta persona más famosa de la comedia Winx en el rol de Jack Nicholson. Si no la has visto, aquí va un spoiler. Es muy mala. Pero King está más contento con esa adaptación que con la película que es considerada como la coronación de un género y una de las mejores películas de todos los tiempos. Tal vez te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué King odiaría tanto El Resplandor de Kubrick? Bueno, según el mismo King, mucho tiene que ver con el personaje de Jack. Él nunca quiso que Jack Nicholson interpretara el papel, en parte porque Nicholson era muy conocido por su papel en Atrapado Sin Salida, en donde interpreta a un paciente de un hospital mental. Esto cree King, que delata la jugada, diciéndole a los espectadores que Jack se volverá loco. De hecho, King argumenta que Jack está desquiciado desde el primer momento en que lo vemos, lo que significa que no tiene un verdadero arco de personaje. Según King, la tragedia de la historia es ver a un hombre ordinario abrumado por el mal, y la adaptación de Kubrick pierde ese sentido de tragedia. Pero, ¿qué tal si esa es sólo una parte del motivo? A ver, veamos si sabes a quién describe esto. Un escritor y padre de un niño pequeño, cuyos problemas de ira y abuso de sustancias se manifiestan como antagonismo hacia ese niño. Si piensas, bueno, ese es el protagonista de El Resplandor, Jack Torrance, sí, estás en lo cierto. Pero si pensaste que también tal vez se refiere al autor de El Resplandor, Stephen King, al momento de la composición de la novela, también estás en lo cierto. El Resplandor es una obra muy personal para King, y Jack Torrance es el personaje con el que más se identificó. El escritor incluso habló de cómo la inspiración para el libro vino de sus propios sentimientos ocasionales, pero muy reales, de antagonismo hacia sus propios hijos. Mientras que el Jack de King es un hombre ordinario que se ve impulsado a la violencia, literalmente transformado por la influencia del alcohol y la presencia del mal en el Overlook, Kubrick dice que su adaptación trata más sobre el lado malvado de la humanidad en su conjunto. Como la crítica de King señala correctamente, el Jack de Kubrick es loco y violento desde el principio. El hotel sólo le brinda una oportunidad para sacar a relucir todo eso. Así que, aunque King diga que no le gusta la película de Kubrick por sus deficiencias narrativas, ¿será que tampoco le gusta por lo que la película dice de él como persona? Si Jack es malo desde el principio, ¿qué dice eso de King? Una línea argumental convincente en El Resplandor es que Jack es la única amenaza real y que, de hecho, no hay ningún fantasma en Overlook. Las visiones de Jack son el resultado de la claustrofobia y o la abstinencia al alcohol. Las visiones resplandecientes de Danny son sólo sueños, y así sucesivamente. Por supuesto, este argumento en particular plantea la cuestión de quién deja salir a Jack del depósito luego de que Wendy lo encierra ahí. Si no hay fantasmas en el Hotel Overlook, la única fuerza malévola, el único peligro real, es el propio Jack Torrance, cuyo comportamiento abusivo atenta contra su esposa e hijo. Veamos una de las escenas más notorias de la película, la que dio nombre al documental El Fantasma de la Habitación 237. Tomando la narración de la película al pie de la letra, vemos a Danny atraído a la habitación, la cual se cree que está cerrada, pero en realidad está abierta. Posteriormente aparece con moretones en el cuello, diciendo que una mujer loca trató de estrangularlo. Más tarde, Jack investiga en la habitación y encuentra el fantasma de una mujer desnuda, que al principio le resulta atractiva, pero que luego se convierte en una anciana en descomposición. Luego le dice a Wendy que no vio nada. -"Creo que lo hizo para él mismo." Bien, entonces, si no hay fantasmas en Overlook, ¿quién estranguló a Danny? ¿Y cómo explicas lo que Jack vio? El cineasta y analista Rob Ager sugiere que la respuesta se puede encontrar en una escena que de otra manera parece inocua, aquella en la que Danny viene por su camión de juguete y Jack le dice cuánto lo ama. La versión corta del desglose de Ager es que esta escena, que está notablemente ambientada con música dramática y ominosa, se corta antes de que podamos ver a Jack estrangulando a Danny por haberlo despertado. Danny nunca entra en la Habitación 237, y tampoco Jack. El encuentro de Jack con la mujer de la Habitación 237 es un sueño de Danny que refleja su propia experiencia aterradora con su padre. -"¿Tienes lo hiciste, Don? ¿No? ¿No lo hiciste?" Muchos comentaristas, especialmente los que defienden la teoría de que no hay fantasmas, han observado que en cada escena en la que Jack se encuentra con un fantasma, hay un espejo presente, o en el caso del almacén, una puerta de metal pulido, y que Jack siempre está de frente a ellos. Desde una perspectiva, esto podría significar simplemente que Jack está viendo las cosas literalmente, malinterpretando un reflejo como otra cosa. En un nivel más simbólico, es un reflejo de ese lado malvado que Kubrick ve en la humanidad. Pero el hecho es que la dualidad y el reflejo están en todas partes a lo largo de la película, desde el famoso Red Rum escrito en la pared, hasta la aparición de las gemelas Grady, y el segundo Jack en la foto del final. Los dobles están en todas partes. Un excepcional estudio de Catapult señala el hecho de que los dobles juegan un papel importante en lo macabro y extraño, tomando algo familiar y haciéndolo sumamente inquietante. El resplandor trata de la ambigüedad y la duda, y esta sensación de incertidumbre e inquietud es la misma que sienten las víctimas de abusos. La dinámica de poder de una relación abusiva se basa en parte en hacer que las víctimas duden de sus instintos, creando falsas sensaciones de seguridad a través de la duda y la confusión, convirtiendo un hogar en un lugar de inseguridad y terror como Jack hace con Wendy y Danny, y, de hecho, como la película hace con sus espectadores. Una de las tomas más discutidas llega al final, luego de que Jack se haya congelado y Wendy y Danny hayan escapado, cuando la cámara se acerca lentamente a una fotografía de una fiesta del 4 de julio de 1921 que muestra claramente a Jack entre los fiesteros del salón de baile. Kubrick ha dicho antes, en términos nada inciertos, que esto sugiere una reencarnación para Jack Torrance. Pero la idea de la reencarnación no está aislada a Jack. También está la implicación de que Charles Grady, el anterior cuidador de Overlook que asesinó a su familia, es la reencarnación de Delbert Grady, el mayordomo que le dice a Jack que siempre ha sido el cuidador. Y la idea de la reencarnación no sólo refuerza el motivo de los dobles que se ven a lo largo de la película, sino que también tiene el peso simbólico del ciclo de abusos. La violencia se transmite a menudo de una generación a otra, ya que son nuestros padres y otras personas cercanas a nosotros quienes nos enseñan a comportarnos y a interactuar con los demás, aunque sea de manera inconsciente. Siendo un tanto irónico, la versión novelada de El Resplandor da aún más enfoque a la idea del ciclo de abuso de violencia al darle una historia al padre de Jack, que fue un borracho combativo que abusó de Jack. Aunque el padre de Jack no aparece y no se menciona en la película, Rob Ager argumenta que en realidad es él quien habla con el camarero sobre haber herido accidentalmente a su hijo. Sin embargo, la película deja claro que la historia de la violencia en el Overlook se remonta a generaciones, literalmente a su fundación en la tierra nativa robada. La violencia engendra violencia, y el hecho de que Kubrick decidiera dejar el Overlook todavía de pie al final, en contraposición a King, quien lo voló a pedazos, persistiendo en la inquietante imagen del Jack de la vida anterior, insinúa fuertemente la inmortalidad del mal. Aunque parece que al final Wendy y Danny escapan de Jack, y metafóricamente del ciclo de abuso, el historial de Overlook parece indicar que la atracción del mal es difícil de resistir. Mientras que los torrentes de sangre y las gemelas fantasmas son imágenes bastante espeluznantes, la idea de que cada uno de nosotros seamos anfitriones de violencia en potencia es una idea mucho más inquietante. Aunque pueda parecer que trabajar constantemente para contener nuestros impulsos más oscuros nos hará aburridos, hay que considerar cómo le fue a Jack. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus películas de terror favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.